Les platico de la película Vacaciones Intercambiadas, Ferias Trocada, Género Comedia, es una película de Brasil. En el aeropuerto está un hombre que se llama José, con su esposa Suelen y su hija Ro, y a la vez también está otra familia, que también se llama José el Señor, con su esposa Renata y su hijo Joao. Ahora sí que las dos familias están en el aeropuerto. Primero van a abordar en el avión la familia de José Consuelo y su hija Ro, porque según se hace pasar como que tiene una discapacidad, para que le den como que la preferencia y luego luego subenle al avión. Pero como se están ahí tomando fotos y selfies y demás, se están ahí burlando los otros, la otra familia, el otro José con su esposa Renata y su Joao, de que hay esta gente, como diciendo gente corriente, o sea como criticándolos. Pero Renata le dice que deje de estar molestando, que deje de estarse quejando, que disfruten las vacaciones. Y él todavía diciendo, el esposo de Renata, diciendo que gastó mucho dinero en un hotel de lujo y todo, para que tengan que compartir el avión con esa chusma, sacudiendo esa gente, ¿no? Bueno, pues ya se suben en el avión, llegan desde Brasil hasta Colombia. Y llegando al aeropuerto, los primeros que salen, ahora sí que de donde agarran los del equipaje y todo, como no documentaron equipaje José Consuelo y Ro, ellos no documentaron equipaje para no pagar, salen primero y entonces está una persona, una señora, con un cartel diciendo el nombre José Eduardo Sanz, algo así. Y entonces ellos dicen, pues son ellos, ¿no? Los que vienen por ellos. Ellos habían ganado un viaje en una palazuelita o en una cochocita y todo, así como muy rústico todo su viaje. Pero como se confunden, porque precisamente la otra familia también se llama el señor José, entonces ya se los llevan, ellos los llevan a esta familia, y llegan a un hotel de súper lujo, cosa que no tenían ellos reservado ese hotel, porque ellos tenían la chocita, pero como está la confusión del nombre y se van con las personas, ahora sí que no eran las personas correctas las que los iban a llevar, pues ya los llevan al hotel de lujo y después ya los últimos en salir, precisamente es el otro señor con su esposa Renate y su hijo, porque como son los últimos que les entregaron el equipaje, por eso son los últimos en salir, y entonces llega un tipo así medio hipioso y todo para recibirlos, pone su nombre hasta el revés, y al ver que su nombre es el hijo, es el que dice, mira ahí está el nombre de nosotros, bueno del papá, ¿no? Y entonces se los llevan en una camioneta más vieja del año del caldo, y entonces se los llevan, ellos pensando que van a llegar a un lugar de lujo, pero como hubo la confusión, precisamente porque los primeros que salieron fueron la otra familia que iban a la chocita, entonces ellos se los llevan al hotel de lujo, y los que iban a ir al hotel de lujo, como también los confundieron por ser los últimos en llegar al aeropuerto, se los llevan primero en la camioneta, como les digo, más vieja que nada, y llegando ahí como un pueblito medio rústico, de ahí agarran una lanchita y se los llevan a un, pues una choza ahí en medio de la naturaleza, como una posada ecológica, entonces llega la anfitriona un poco extraña, muy peculiar la anfitriona y de que las malas vibras y que todo muy natural y que no hay señal de wifi, no hay señal de telefonía y nada, ¿no? Todo como muy rústico, ¿no? Pero a Renata le gusta eso, a Renata le encanta que haya sido así como muy natural, cosa que al esposo pues dice como que se molesta porque dice, yo no reservé esto, yo reservé un hotel de lujo, pero como a su esposa está contenta, el otro nomás está así quejumbrosito de que al lugar que está llegando así como que con incomodidades y sin señal de wifi, pues se tienen que adaptar porque también el hijo tampoco está muy contento, como es como un, no sé si un influencer o algo así que tiene muchos seguidores, pues llega ahí, quiere hacer videos de su viaje y pues no tiene señal de internet, entonces así como que se queda, pues ni modo, no se queja tanto como el papá, pero sí se queja un poco de que no hay señal de internet. Y por otro lado, la otra familia que tenía que estar en ese lugar rústico, que llegan al hotel de lujo, pues la señora súper feliz de que tienen un cuarto para, o sea, para la hija, un cuarto para los papás, tienen hasta tina, albercas y les dan bebidas gratis, entonces llega el anfitrión del hotel de lujo y les hace su reservación y le dicen, no, pues aquí hay una tarjeta que está registrada, quiere que todo lo pongamos en la tarjeta, el señor este, José, pues se queda así como, pues no sé qué tarjeta, a lo mejor de la agencia de donde le regalaron el viaje, donde se ganó el viaje, él todavía cree que la agencia que los mandó ahí van a pagar todo el viaje, pues ya, total que ellos dicen, no, pues sí, métalo a la tarjeta, pero la tarjeta era del otro señor, José, porque aparte como se llaman igual, pues la tarjeta del otro señor que se fue al hotel rústico es el que pone su tarjeta, y entonces todo lo empiezan a cobrar, las cenas, las comidas, todo, ¿no? Todo se lo cargan a la tarjeta del otro señor, y mientras el otro señor no sabe lo que está pasando en el hotel de lujo, porque como no tiene señal de internet, pues no sabe todos los cargos que están haciendo, ¿no? Y tanto una esposa como otra tampoco saben, ni los hijos saben, ni las esposas saben, que hubo intercambio ahí, ¿no? Que hubo un error, porque como los esposos se llaman igual, pues hubo un error entre los hoteles o las estancias en las vacaciones, y entonces, bueno, resulta que Renata pues está feliz de estar ahí con la naturaleza, en el mar, ahí en la playita y todo así como muy rústico y le encanta todo eso, y la otra mujer también está feliz de que llegó a un hotel de lujo, cuando las dos pues querían como que cosas diferentes, o sea, bueno, Renata no sabía que primero, o sea, lo primero que tenían reservado pues era el hotel de lujo, entonces ella piensa que su esposo le reservó ese lugar sencillo y sin comodidades por complacerla, igual la otra esposa también pensaba que iban a un lugar, iban a llegar a un lugar rústico, y el tener muchos lujos pues también le la deslumbra y también le hace sentirse, ¡ay, que qué lindo el esposo! Porque la llevó a un súper hotelazo y todo súper padre, ¿no? Y así pues pasan algunos días que están ahí conviviendo como en diferentes, ahora sí que unos con comodidades y los otros sin comodidades, pero cuando llegan a ir del pueblito este rústico, el señor José con su esposa Renata y su hijo, los llevan con la lanchita como que a la parte de la ciudad o a lo mejor un poco más civilizado, donde tienen ya señal, fue cuando ya la agarra que tiene tantos cargos del hotel en donde se supone que tenían que estar hospedados, entonces llega al hotel a reclamarle a los empleados, bueno, al empleado del hotel de lujo, diciendo que estuvieron gastando en su tarjeta y que quién sabe cuántos cargos, y entonces el empleado del hotel se queda, pero es que la tarjeta que está registrada está a nombre de José, pues sí, él era José también y están encargándole todo, entonces cuando le dice, ¡ay, es que hubo un error! porque aquí hay un huésped que también se llama igual, o sea, ahí es cuando se entera, el que se supone que había reservado todo, que el otro señor se aprovechó porque aparte sí sospechaba que ese hotel de lujo no estaban pagando la agencia, o sea, él también sospechaba que se estaba colgando del dinero de alguien más, ¿no? Entonces, cuando van ahí al lugar donde está la otra familia, pues hasta se pelean y le dicen que, ¿por qué le cobró todo a su tarjeta? Que qué abusivo, no, se empiezan a pelear y entonces ahí las dos esposas también se pelean con los esposos porque les mintieron ambos, ¿no? Porque Renata no sabía que este señor había reservado un hotel de lujo y le está reclamando al otro, y la otra señora también le está reclamando al esposo que cómo gastó el dinero de alguien más en ese hotel, como diciendo, las dos se sintieron engañadas y se pelean con sus esposos, y después de que se pelean los esposos, se encuentran los dos hombres, que se llaman igual, ahí en la playa, empiezan a tomar cerveza y demás, porque las dos esposas, así que se pelearon las dos esposas porque las mintieron ambas, ¿no? Y mientras los hijos, o sea, Ro con el hijo de los otros señores, también ahí como que se empezaron a llorar, porque a la hija de Suele y de José, a Ro le gusta el hijo de la otra pareja, entonces ahí como que empezaron a llevarse y que, ay, pues vamos a tomarnos una foto, y ya casi, casi, ¿no? O sea, como que ellos empezaron ahí como que a gustar y demás, total que al final acaban bien la película porque como que se acaban disculpando los esposos con las esposas, o sea, como que acaba diciéndole, ay, que las disculpen y que los perdonen, y de hecho los llevan a un concurso de baile para que como que lleven, como que hagan las paces, ¿no? Las parejas y como que Renata no está muy contenta hasta que no le perdone la deuda del otro señor porque como se gastó todas las gastos del hotel con la tarjeta del otro señor, en el concurso de baile ganaron y le dieron el dinero, o sea, ganaron la pareja de José y Suele, le ganaron la pista de baile, ganaron el concurso y les dieron dinero, y entonces este José le da al otro José el dinero por lo que gastó del hotel, de todo lo que se gastó de los cargos de la tarjeta y le acaba diciendo que le perdonan la deuda porque gracias a ellos como que ya se contentaron las esposas y todo. Entonces, bueno, la película está entretenida, está, pues está como, es una comedia ligerita, ¿no? Realmente no es así como que para que te super rías y te carcajeres de esto, no, o sea, no es para echar carcajadas, no, pero está ligerita, está, está en cierta parte entretenida la película, claro, a lo mejor un poco exageradas las actuaciones de los, de los señores, porque de hecho los dos señores, el José de una, de una familia y el José del otro, es el mismo actor, él está actuando como los dos papeles, ¿no?, de los dos Josés, con un peinado, uno que tiene como que el cabello y el otro está como más pelón, pero sigue siendo el mismo actor. Entonces está un poco sobreactuada la actuación, pero está para entretenerse y pasar un rato, ahí, un rato, en familia, porque de hecho es una película para, para toda la familia, entonces, bueno, ahí si la quieren ver, la pueden ver, no sé si está, no sé si en claro video, no sé en dónde está, pero bueno, ustedes si la quieren ver, ahí se las, ya se las platiqué más o menos de qué trata, y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias!